Por favor, Chiri, las palmas para nuestros compañeros que ya deben estar conectados por ahí, a ver dónde están. Ahí están. Por supuesto que nosotros aportamos por los medios digitales porque en verdad lo que hacen ustedes es invaluable. Es como un aporte casi desinteresado a las artes, ¿no? Y eso nosotros lo valoramos muchísimo, de verdad, muchas gracias. Amiga, ya quinta temporada. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Quinta temporada, qué bestia. Ha sido como que medio una evolución y después ya como que me surré y empecé a experimentar más, ¿no? El primero. Creo que Samoa Producciones ha estado apostando por hacer un proyecto recurrente de largo aliento que apueste por incluir nuevos artistas, artistas jóvenes que estén probando la entrada al mundo de la actuación, ¿no? Y creo que es una buena ventana para todas las personas que han estado chambeando, además desde sus casas. ¿Qué obras están en esta temporada? Tenemos Aire de París, tenemos La Musa de Da Vinci, tenemos Pensadora Constitutiva, que es con Danielita, y tenemos Conferencia, ¿no? La herencia. Cuatro obras que tenemos desde las seis y media de la noche a tarde hasta las diez y media de la noche, tenemos promociones. Con todo esto de Stanley Kubrick, la dirección y Nela, Samoa Álvarez... Me falta, me falta la comparación. Stanley Kubrick y Samoa Álvarez... Espera, espera, espera la pregunta, espera la pregunta. En El Resplandor, el director hizo repetir como ciento setenta y tantos veces a la actriz principal. A Sally Rubárez... ¿Ha pasado algo así parecido aquí? Quiero invitarlos a ver la temporada de Odisea 2020 completa, pero sobre todo para ver la obra Herencia. Nela, siga adelante, experimenta, arriesgate, atrévete, sea atrevida como siempre, porque eso te ayuda bastante. ¡Suscríbete al canal!